Hola que tal a todos amigos como están sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal El día de hoy mis queridos hermanos les voy a mostrar como utilizar el método de dados infinitos en un solo dispositivo Ok, se que muchas otras veces les había grabado como este video para los dados infinitos Que bueno algunos ya llevan mas de 60 mil vistas dentro de mi canal Pero necesitan forzosamente dos dispositivos Ahora les voy a mostrar como hacerlo solamente con un solo celular Ok, pero bueno antes de empezar con el video les quiero pedir por favor que se suscriban al canal Ya que cada que yo suba un nuevo método, intercambio de cartas o ese tipo de situaciones Todo lo relacionado con Monopoly Go pues lo voy a subir aquí a mi canal Ok, espero que para el próximo video lleguemos a la meta de 34 mil suscriptores Espero que todos los que lleguen a ver este video se suscriban y por favor dejen un like en dado caso de que les funcione Ok, ya saben que yo siempre agradezco eso y comenten si es que necesitan alguna carta Ya saben solamente tomen una captura de que están suscritos al canal Mándenmela a mi Instagram el cual está en descripción Y díganme oye bro tienes tal vez esta carta, tienes esta y si yo la tengo con todo gusto se las puedo enviar Ok, vale, también les quiero recomendar que en la descripción está justamente el enlace para mi grupo de Facebook Que es este, actualmente tiene 749 miembros Ustedes pueden unirse solamente dándole click al enlace que tengo en la descripción Y pues aquí sirve como para intercambiar, si se dan cuenta pues aquí está la gente cambiando sus cartas y todo eso Entonces pues ahí si quieren unirse al grupo La mayoría de la comunidad que está suscrita a mi canal de YouTube está aquí mismo Ok, y pues bueno vamos a empezar con este video Recuerden dejar un like y suscribirse Lo que necesitamos para comenzar con este video es descargar la aplicación de Parallel Space Es esta que yo tengo aquí Y también tener descargada la aplicación de Monopoly Go Obviamente el Parallel Space sirve como otro dispositivo dentro de nuestro mismo móvil Como si tuviéramos otro celular dentro del mismo Ok, al momento de que ustedes la descarguen la pueden encontrar en la App Store o en la tienda de Android Pueden encontrarla ahí también Al momento que la descarguen les va a decir que aplicaciones quieren clonar Ustedes deben de clonar la de Facebook y la de Monopoly Son las únicas dos que necesitan, ok Bueno, que vamos a hacer primero y como funciona este método Ya saben, este método es entrar al juego Multiplicar por la cantidad máxima que se pueda Para ir completando los hitos E ir completando también Ganarte el top número uno en el torneo Que es el que te da más dados Te da el mejor sobre del juego Y aparte de eso pues también te va dando las recompensas A como las vayas logrando Obviamente cada vez que logres un hito más Te va a dar algo mejor Iniciamos con 100 dados Luego 2000 Hasta que creo que te dan la última Este, en algunas te da 2500 Y así hasta llegar a 2800 Pero bueno, miren Yo en este caso Si se dan cuenta Utilizando este método Llevo 22,312 dados Eso que solamente he jugado esta semana Y pues obviamente casi siempre O siempre más bien Llevo el top uno Dentro del juego Y pues vean con cuánta diferencia 48,900, ok Entonces pues para los que quieran Igual quedar siempre top número uno En los torneos Pues obviamente este método También les sirve ¿Qué pasa si tengo pocos dados? No importa Multiplica por 5 Multiplica por 10 Multiplica por 50 Por 20 No importa, ok Tú ve haciéndolo poco a poco Y poco a poco te va a ir dando Mejores resultados Ahora sí Lo primero que debemos de hacer Simplemente es Estar en la casilla Vamos a ir A la sala de peones Van a cambiar 3 veces el peón Yo sé que hay gente que dice Que solamente con uno basta Pero yo les recomiendo que no Yo hay veces que me lo ha apostado Solamente con un cambio de peón Y he perdido hasta mil dados En un solo tiro Entonces yo les recomiendo Que no hagan eso Porque muchas veces llega a fallar Cámbienlo forzosamente A los A los 3 peones, ok Luego ya que hicieron esto Ahí ya está Van ustedes a multiplicar Por el mayor número De apuesta Van a pagar el internet Listo Y ahora Supongamos que yo necesito Ahora caer En esta casilla O en algún signo de interrogación Es lo que yo necesito Ustedes van a definir Que casilla quieren caer Si en un tren Si en una Caja de la comunidad En un escudo Lo que ustedes quieran Bueno Vamos a lanzar Esta tirada Y pues ahí está Desafortunadamente No cayó En una casilla Que yo quisiera Entonces Que se hace En estos casos Solamente van a tener Que apagar esto Sin Prender el internet De nuevo Y van a entrar Al clonador Ok Y van a darse cuenta Que en este caso Van a regresar A la casilla Que ustedes estaban Oye Y esto como me da Más dados O lo que sea Esto te sirve Para caer Siempre En la casilla Aquí ya van a Prender el internet De ustedes Y nos va a regresar A la casilla Que nosotros estábamos Esto nos sirve Para nosotros Caer siempre En la casilla Que queramos Este dioso Si yo lo sé Pero siempre vas a caer En la que tú quieras Ahora les voy a mostrar Como me va a regresar A la casilla anterior Si se dieron cuenta Ahorita Antes de que yo tirara Estaba aquí Y pues tengo La misma cantidad De dados Y me regresaron A esta casilla Ok Como ya sabemos Que es lo que nos va a dar Vamos a hacer otra tirada Diferente Ahí está Bueno Ya que estamos aquí Aceptamos esto Y ya está Ok Entonces aquí Vuelven a hacer El mismo procedimiento Multiplican por 100 Y vuelven a lanzar Los dados Para intentar caer En la casilla Que ustedes quieran Ok Vuelven a hacer lo mismo De aquí apagan El internet Lanzan la tirada Y esperemos Si llega a caer De nuevo En una tirada Que ustedes quieran Solamente lo único Que tienen que hacer Es activar el internet Y automáticamente Se les va a actualizar El tiro Ok Para que sirve esto Para que si ustedes Quieren caer solamente En trenes Pues hagan uno O dos intentos Yo lo que hago Es dar dos tiros Y por lo general Siempre cae Cae en un tren Luego doy un tiro De Pues como No válido Le doy un multiplicador Por uno Pum Me manda a una casilla Y luego le vuelvo a dar Otra vez dos tiros Y vuelve a caer En otro tren Entonces pues bueno Este es un método Si algo tedioso Pero créanme Que a la larga Van a tener La misma cantidad De dados que yo Y pues bueno Yo estoy justo ahora A punto de terminar El segundo álbum Estoy con 221 cartas De 234 Si alguien necesita Una carta De 5 estrellas O 4 estrellas Dígame Porque estoy a punto De abrir Este cofre De nuevo Ok Yo creo que ahorita Tengo 630 cartas En la noche Voy a abrirla de nuevo Al igual que si alguien Quiere hacer intercambio seguro Y yo no estoy disponible Ahí tienen el grupo De Facebook En la descripción Vayan a unirse Y ahí está Toda la comunidad De aquí Para que ustedes Vayan Y intercambien Sus cartas Recuerden que ya Solamente quedan Dos días Para que termine La temporada Y si no completan Y si no completan El álbum Todas Estrellas Absolutamente Todo se va a perder Entonces yo les pido Que por favor Le pongan Mucho empeño Ok Recuerdenlo Bros Yo sé que es algo tedioso Pero bueno Aquí está el método Para hacerlo Con un solo celular Antes se necesitaban Dos Ahora ya no Y pues bueno Si quieren que les grabe Otro video De por ejemplo Los peones Más exclusivos Que tengo Y todas esas cosas Pueden mandarme un video Si necesitan alguna carta Vayan a seguirme En Instagram Mándenme una captura De que se suscribieron Dejen un like A este video Si necesitan O tienen algún amigo Que sientan Que le hace falta Este video Yo sé que muchas veces Ustedes tal vez Pueden pensar Si pero ese es el tramo O lo que sea Entendamos que no todos Tienen el dinero Para poder seguirle Metiendo y metiendo Al juego Muchos lo hacemos Solamente por diversión Y no tenemos el dinero Para meterle todo el tiempo Al juego Y que pues Nuestra diversión Dependa del dinero Entonces yo les recomiendo Hacer este método Hasta que junten Una cantidad decente De dados Y ya después Se dediquen a jugar Totalmente normal Ok Bueno Espero que les haya ayudado Este video Intentenlo Es bastante Es bastante Bueno Este método Es el que yo utilizo Hasta el momento Yo lo uso Con dos dispositivos Porque es más rápido Pero cualquier cosa O duda que tengan Mándenmela a mi Instagram Bendiciones Les mando un abrazo Súper fuerte Y hasta la próxima Mis compas Adiós Bye